La Iglesia Al igual que muchas instituciones Tiene su propio calendario Nosotros tenemos calendario civil Tenemos el calendario De clases Bueno, la Iglesia tiene un calendario Que se llama litúrgico Y el próximo domingo Termina el calendario litúrgico Dentro de dos semanas Empieza el Adviento En dos domingos Vayan preparando su coronita de Adviento Y siempre Las lecturas entre semana Son distintas Tienen una lógica distinta A la misa del domingo Si tuve entre semana Las lecturas Les llamamos ciclo A Y ciclo B El Evangelio se repite cada año Entre semana Pero Cada dos años Escuchamos las mismas lecturas Las dos últimas semanas Del año litúrgico Estas Que empieza hoy Y la siguiente Las lecturas siempre son El primer año Del Apocalipsis Y el segundo año Del libro de los Macabeos Entonces El próximo año En estas fechas Vamos a escuchar El libro de los Macabeos ¿Por qué menciono esto? Porque son los libros Que más leo de la Biblia Son los libros Que siempre me gustan más Y siempre estoy esperando Que llegue El final del año litúrgico Porque son los libros Que más me Atraen de toda la Biblia Por supuesto Hay muchos libros Hermosos en la Biblia Pero los que más Más me atraen Siempre Han sido Apocalipsis Y el libro de los Macabeos Entonces Este año Vamos a escuchar El libro del Apocalipsis Hoy empezamos La lectura Semicontinua En tres semanas De lunes a sábado Del libro del Apocalipsis En dos semanas Escucharemos Los textos Más importantes De este libro Cuando nosotros Escuchamos Apocalipsis Nos viene Tanta imaginación Y tantos mensajes Dispares Y a veces Sin sentido Vamos a platicar Que significa Primero La palabra Apocalipsis Para nosotros Palabra Apocalipsis Hollywood Se ha encargado De hacernos sonar Que es Destrucción Y entonces Casi un sinónimo De Hoy utilizamos Como sinónimo De destrucción La palabra Apocalíptico Padre Con esto Del COVID ¿No será ya El tiempo Del Apocalipsis? La palabra Apocalipsis No tiene Nada que ver Con la palabra Destrucción Apocalipsis Significa Revelación De hecho Si pusiste Atención La primera frase Del Apocalipsis Es Revelación De Jesucristo Fíjate Que hermosa frase El Apocalipsis Es la revelación De Jesucristo Revelar Significa Lo que Se hace En una boda Cuando llega La novia Trae puesto El velo Cuando se casan Se le quita El velo Se levanta El velo Entonces Revelar Significa eso Ver el rostro Quitar el velo Que nos tapa Poder ver Verdaderamente A Jesucristo Nosotros tenemos Muchos velos Que tapan El rostro Verdadero De Dios El Apocalipsis Quita Esos velos Para que tú veas El rostro Verdadero De Cristo Es enseñarnos A ver Lo que es Esencial Fíjate Que impresionante Es enseñarnos A ver Lo que es Esencial La primera Lectura de hoy Es la introducción A este libro Del Apocalipsis Y fíjate Las imágenes Tan hermosas Con las que Juan El discípulo Amado Que es el escritor De este libro Narra y ve Empieza diciendo Veo Y veo A un hombre Jesucristo Que en su mano derecha Lleva siete estrellas Algo que hay que subrayar Siempre del Apocalipsis Es los nombres Los nombres y títulos Que usan Para describir Cómo es Jesucristo Y fíjate El primero de ellos El que en su mano derecha Tiene siete Estrellas Ese es Jesús Ese es Jesús Las estrellas Representan Cada una A una iglesia A las iglesias Más antiguas De De La zona Que hoy es Turquía Esa zona Es donde evangelizó San Juan Y a quien Está destinado En primer momento Histórico La carta Esas siete estrellas Son Les está diciendo Estás en la mano Derecha de Dios Que somos Fíjate Para el Apocalipsis Que es la iglesia Para Jesús La estrella Una estrella Y no una estrella Lejana Sino una estrella Que sostiene Con su mano Derecha Ya con eso Tendrías Para entender La belleza Del libro Del Apocalipsis Tú eres La iglesia Tú Eres una estrella Para Cristo Y tú Estás en su mano Derecha Su mano fuerte Su mano Que nos sostiene E inmediatamente Después dice Es No sólo El que tiene Las siete estrellas En su mano Sino el que camina Entre siete Candelabros De oro Los candelabros Representan La iglesia Las iglesias De Esta región De Asia Menor A quienes Escribe San Juan La carta Históricamente Pero que representa Entonces A cada una De las iglesias Nos representa A nosotros Para Cristo Somos Candelabros De oro El valor Del oro Sabemos De su brillantez De su peso De su densidad Pero además De ser de oro Dice Son candelabros Es decir Para Cristo Somos luz Iluminamos Al mundo Somos su presencia Viva Que ilumina La oscuridad Nosotros Somos luz Y dice Cristo camina En medio De esas siete En medio De esos siete Candelabros Cristo Sigue caminando En medio De la iglesia Recordemos Siete estrellas Siete candelabros El siete Significa Perfección Toda la iglesia Es perfecta Para Cristo Somos su estrella Somos luces Somos candelabros De oro Pero no somos Candelabros Que estemos Arrumbados El camina En medio De estos Candelabros Cristo sigue Caminando En medio De su iglesia El apocalipsis Después de esta Introducción Tiene siete Cartas Jesús Con fuerte Voz Dice Juan Va a dictar Siete cartas Una Cada una De esas Iglesias La primera De ellas La que Escuchamos Hoy Es a la Iglesia Que fundó San Pablo A la Comunidad De Éfeso Y fíjate Que hermoso Le habla Jesús A la Comunidad De Éfeso Empieza Diciéndole Te Conozco Te Conozco Cristo Te Conoce Te Conozco Sé Que eres Tenaz Sé Que has Sufrido Conozco Tus Esfuerzos Conozco Tus Fatigas Cristo Te Conoce Y Conoce Lo que Vives En este Momento Difícil Conoce También Tu Entereza Tu Fuerza Tus Lágrimas Tú Nunca Le Eres Indiferente A Dios Porque Eres Su Estrella Porque Eres Su Lámpara De Oro Que Ilumina No Eres Indiferente Te Conozco Dice La Carta Muestra Un Profundo Amor De Jesús A La Comunidad De Éfeso La Carta Nos Habla También A Nosotros Esa Carta Nos Está Hablando Para Eso Es Una Carta Para Darnos Un Mensaje Claro Y De Amor Sé Quien Eres Sé Lo Que Ha Sufrido Y Después De Decir Eso Hay Un Reproche De Amor Pero Tengo Algo Contra Ti Ya No Tienes El Mismo Amor Que Antes Ya No Me Amas Igual Que Antes Éfeso Y También Te lo Está Diciendo A Ti Hoy Ya No Me Amas Igual Cristo Conoce Nuestro Corazón Conoce Que Nos Hemos Esforzado En Amarlo En Ser Generosos Pero También Ha Visto Como Nuestro Corazón Ya No Tiene La Misma Intensidad De Amor Hacia Él Y Que Nos Dice El Apocalipsis Hoy Vuelve Al amor Primero Vuelve A Ese Amor El Apocalipsis Entonces Como Escuchen Desde El Primer Capítulo Es Una Carta Llena De Amor Si Si Es Una Carta Que Muestra Que Hay Luchas Que Hay Dificultades En La Vida Que Hay Problemas Tan Grandes Como El Que Vivimos En Este Momento Histórico Que Parece Una Bestia Que Nos Quiere Devorar Pero El Apocalipsis Dirá Cristo Es El Que Vence A Las Bestias Cristo Tiene La Palabra Definitiva En La Historia El Apocalipsis Nos Enseña Que El Conjunto De La Historia Humana Está Ante Los Ojos De Dios Que La Humanidad Comparecerá Ante Jesucristo Y Que Escuchamos Verdaderamente Su Voz Majestuosa Que Nos Dice Te Conozco En El Evangelio De Hoy Jesús Se Encuentra Con Un Ciego En Nacimiento Bartineo Que Quieres Que Haga Por Ti Fíjate Que Hermosa Frase Que Quieres Que Haga Por Ti Que Vea Que Todos Nosotros Entonces Le Pidamos A Jesús Ver Que Vea Señor Que Mis Ojos Sean Capaces De Entender La Historia El Apocalipsis Eso es Una lectura De la Historia Humana Para Ver Y Entender En Lo Profundo Y Hondo De La Acción De Dios En La Historia De La Humanidad Que Cuando Leamos El Apocalipsis Y Esta Semana Que Va a Ser Nuestra Primera Lectura Y La Siguiente Semana Veamos Entendamos El Misterio De Un Dios Que Nos Ama Que Veamos Lo Esencial De La Historia Humana Y Que Nos Veamos Como Nos Ve Cristo Que Nos Conoce Y Que Dice Tú Eres Una Estrella En Mi Mano Nos Ponemos En Pie Y Le Ven De